Que ayer me mandaste un video tú de Eduardo Verástegui, ¿verdad? Y parece que este tipo no anda en muy buenos pasos y parece que hace cosas que no está muy bien y después se arrepiente. Pero como a los medios de comunicación no se nos va nada, esta Flor Rubio creo que fue, ¿no? Ah, sí, es Flor Rubio. Esta reseña de Eduardo Verástegui. Escuchemos. Sigan comentando, ahorita vamos a leer sus comentarios, sé que están bien prendidos. Yo, pero no lo reconoce. Eduardo Verástegui se viralizó al publicar una muy violenta imagen disparando una metralleta y diciendo que así iba a tratar a los terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Por supuesto, inmediatamente recibió toda clase de críticas y comentarios en las redes sociales y en las plataformas digitales, es lo que lo obligó a bajar esa imagen, que no les voy a poner aquí porque me parece demasiado desagradable. Inmediatamente baja la imagen de redes sociales, pero después sube otro texto que dice lo siguiente. Ahí les va. Calma, calma, no se me alarme, no se me asuste, no se tome el mensajito literalmente. Ustedes no saben lo que es la sátira. Lo que estoy diciendo es que con fuerza y con puntería vamos a combatir la cultura y las políticas progres de violencia. Ustedes los progres son los expertos. El ladrón juzga por su condición. No, creo que aquí hay un error. Cuando tú subes un mensaje, eres un candidato independiente registrado y tu mensaje no se entendió, es que algo hiciste absolutamente mal. Aquí él trata como de arreglar las cosas diciendo que todo es una sátira, que es una farsa y que lo que él trataba de decir era otra cosa, que iba a actuar con fuerza y con puntería para defender esas políticas totalmente ultraconservadoras que ya le conocemos. Pero aquí hubo un error en la estrategia de comunicación y evidentemente Eduardo no lo quiere reconocer en este mensaje en donde trata de disfrazar las cosas y de decir que estaba utilizando la sátira para ejemplificar cómo quiere actuar en caso de que llegara a ser presidente de la República. Y es natural, falta experiencia, falta kilometraje, falta colmillo político. Eduardo Ebrastegui es un actor, no tiene nada que ver con la política y entonces ahora se está enfrentando con este tipo de errores que le cuestan caro en redes sociales porque ha recibido muchas críticas, sobre todo por parte de la comunidad LGBT. Diría mi abuelita, zapatero a tus zapatos. O sea, que nos va a matar con metralleta en la elección de género, o sea, ¿a qué se refiere con la elección de género, mi querido Manuel? ¿Me entendí? Mira, la verdad es que después de ver esta narrativa de Flor Rubio, me di a la tarea de tratar de buscar esa fotografía que él subió y no la encontré. Mi querido Ángel, estuve metido en redes, estuve metido en Google, en todos lados tratando de buscar ese post del cual se refiere Flor y no lo pude encontrar. Pero todo parece apuntar, mi querido Ángel, que fue una publicación tan desagradable que ni ella misma se atrevió a ponerlo ahí, pero al parecer hace referencia de que pues ahora sí que si él fuera presidente o cosas de estas, pues se vendría con todo, ¿no? Como a disparar contra todos los males, ¿no? En los cuales uno de esos al parecer incluye la comunidad LGBTQ+, cosa que se me hace una falta de respeto. Yo te lo comentaba ayer, mi querido Ángel o antier, me parece, y ahí está, misma Flor Rubio acaba literal de repetir lo mismo. Para hacer esto, para ser político, le hace falta trayectoria, le hace falta sobre todo humanidad, le hace falta ese don que tiene que llevar dentro por ayudar a las personas. Necesita años, recorrer años, este, este, casas, eh, 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 personas en situación obviamente deplorables, el ayudar, el no nada más venir y pararse porque hizo una película y aprovecharse de eso y decir quiero ser, yo voy a ser, ¿no? Definitivamente. Ahora, si este tipo, eh, lo que él dice que malinterpretaron sus palabras y todo este tipo de cosas, pues ¿para qué quita el post? Lo hubiera dejado, lo hubiera dejado, hubiera dado oportunidad, ¿no? A que todos, eh, eh, retomáramos obviamente y ver si definitivamente estábamos malinterpretando sus palabras o no. Pero yo lo dudo mucho, ¿eh? Lo dudo mucho. Yo creo que si lo puso ahí fue obviamente pensando que iba a ganar, eh, o que iba a tener comentarios bien recibidos y obviamente recibió todo lo contrario, por eso el muy cobarde lo quita, elimina el post y luego quiere darnos como Coco Wash con esto que pone que está ahí de fondo que está narrando Flor Rubio, ¿no? Pero yo no le creo y yo sí le quiero pedir a las personas que no le crean ni una sola palabra a este tipo definitivamente. Este no, no, no va a venir a hacer ninguna mejora. Este lo que quiere es poder, mi querido Ángel. Quiere poder. La verdad que es impresionante, no puedo, de verdad no, no, tengo tantas cosas que decirle a este tipo, pero no puedo, de verdad me agarra la tos. Obviamente ojalá pronto me esté recuperando para que sigamos abriendo debate respecto a esta situación. Es una situación muy triste, muy lamentable, mi querido Manuel. Es una persona asquerosa, una persona tan nefasta. Yo no sé cuál es su odio, cuál es su coraje en contra de la comunidad, porque la película de pedófilos no nos bajó. En la película, en toda la promoción, en toda la campaña que hizo, en todos los medios de comunicación, él daba a entender que la comunidad era una de las personas que ya sabemos que le gustaban los niños y todo y ta, 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 cuando eso en verdad no es cierto. Si ustedes se imaginan en la vida conocer a una persona hipócrita, doble moral, falta de huevos, mentirosa, convenenciera, bochinchera, que ha usado el nombre de Dios para llenarse las bolsas de millones, que usa el rosario, que usa la Virgen de Guadalupe, que es el ademo y católico, se llama Eduardo Verasti. Tengan cuidado con este hombre que es un ángel disfrazado de demonio, porque es un demonio disfrazado de ángel, yo no sé cómo se diga, pero tengan mucho cuidado con él, porque esta persona es mala. Y de verdad, México, de verdad, no le demos la oportunidad a una persona como esta que vaya a manejar algún día nuestro país, porque así nos va a ir. Él es una persona enferma, tiene deseo de poder, tiene deseo de destrucción, de destruir. Y es una persona, si una persona que ha usado el nombre de Dios, el nombre de la Virgen de Guadalupe, para lucrar, para llenarse los bolsillos de dinero durante tantísimos años, ¿qué se puede esperar un país tan hermoso como lo es mi México, lindo y querido, no? La verdad, no lo apoyen, no voten por él, no vayan a sus campañas, no le sigan el rollo a esta persona. Tienen que tener cuidado, porque este es un narcisista, es una persona muy, muy mala, mi querido Manuel, muy mala. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Lea, pónganos unos comentarios, mi querido señor director, por favor. Dice Marta Dubón, dice, mira Mani, él no estaba posteando nada de la comunidad, tampoco no te vayas a otro lado. Yo lo vi, era de otra cosa. No, bueno, pues obviamente no lo vimos nadie, Flor Rubio fue la que lo alcanzó a ver y digo, pues nosotros estamos retomando la narrativa de ella, ¿no? Verónica Guardado dice, ay, el Mani G, Yolanda tiene dos casitas, ¿cuándo nos presenta al guapayazo? Es tan capaz, si tiene dos, tres camionetas, que no tenga dos, tres casas, ¿verdad? A lo mejor tiene un especial para recibir invitados especiales. Después me critican que tengo Mercedes y todo, cuando la que me presta la camioneta es Mayeli. Te presta la camioneta del hombre. Ay, Dios mío. A ver, siguiente comentario. Dice, Verónica Guardado, dice, a Yolanda la tienen bien guardadita. Bien guardadita. ¿Dónde será? ¿Dónde te tienen, Yolanda? ¿Dónde te tienen? Dí la verdad. Mira qué tal, hasta el asiento, la silla bien nice y todo. No son de esas sillas cualquiera de plástico, en las que uno se sienta así con el cuero así de esas de secretaria. No, esa sí es una silla así de reinas, de contadora y toda la cosa. Estoy en oficina de mi casa, ya les dije, mi Boronas. De verdad, créanme, aquí tengo la computadora a mí. Estoy mandando un correo a Eduardo Verásti. Eduardo Verásti, quiero decirte que vayas a chiflar la loma. A chingar al baile. De parte de el mani. Sí, ponle atentamente que vayas a chiflar la canción del mono de alambre. Atentamente. Dice, mani, que bailes la canción del mono. Pero no me dicen nada de mis uñas, mira mis uñas, qué bonitas. A ver, señor director, hábrale pantalla para verle las garras. Digo, ay, las uñas, Ángel. Ay, oye, qué bonitas, mira. Ya ni yo, Dios santo. Ay. 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 Ay.